cómo está oiga muy buenos en otros de aquí de california y la nieve de garrafa que más tiene y duritos los del otros son favoritos cuando vengo para de dónde es usted oiga puebla de puebla y tiene mucho tiempo viviendo aquí en estados unidos 10 y qué tal la venta de los muy bueno los albates pero no chile no entonces de piña de vainilla y chicle pues son muy buenos los albates aquí en california la plaza no de dónde vienes no son por aquí sonora mi hermana vive aquí en parvo y siempre que vengo procuramos allá donde yo soy en puebla yo no te había aprobado un elote dulce hasta aquí te viene aprobado un elote dulce si es que allá pues son blancos normalmente otro es el sabor que tiene y los chorritos usted los hace? si que más que papas fritas naturales y en qué área se la lleva? pues trabajos diferentes porque de aquí me voy para belgarden a escuelas y de ahí me voy para jantopar y ando así dándole la vuelta y en qué parte vive aquí? aquí en... no sé si es canto o no lingos pero vivo entre canto y lingos hay de plaza veinte por atrás ok ¿cuánto cuesta el elote aquí? aquí lo damos a 350 350 pero vale la pena eh muy bueno esos lotes dulces amarillos no? hombre y aquí anda mi amigo como se llama usted? José José pues sacando la vida adelante ¿de aquí que tiene? ese es el lotito de base el desquite oh ok ok que rico muy bien aquí te lo vamos a pagar son muy ricos los elotes aquí en California eh hay estas semillitas que gustan eh ¿cuándo? y aquí hay otras semillitas que me gustan eh y aquí hay otras semillitas que me gustan eh oh está bien gracias muchas gracias y que venda mucho gracias a usted gracias a usted un suorito para el calor si porque no se están nada chingas se rata uno si vende mucho alotes? ¿eh? si vende mucho alotes ahorita cuando hace más calor porque vende más en la nieve ¿y qué puede frío más? el elote está posible más en escuelas pues los niños salen calorados o sea les antoja más algo como más más casi el elote y los quites eso ya lo vendo como por si en las ya en la tardecita en la tarde que hace de frío ajá bueno muchas gracias a usted gracias a usted gracias a usted